Buenos días y bienvenidos a el canal Blender. Hoy vamos a esculpir, a esculpir un busto, un busto, sí, el busto de un alien, como suena. Y lo vamos a hacer de una manera curiosa, vamos a utilizar un ratón, no vamos a utilizar tableta gráfica. Sé que hay una teoría que dice que sin una tableta gráfica no podéis esculpir, o no podéis esculpir bien, pero sí se puede hacer. Yo tengo un ratón normal, muy normalito, tiene ya más kilómetros que el Columbia. Se trata de un ratón M185 de Logitech. Logitech, esta fantástica marca que hace aparatos de bastante buena calidad. Pero bueno, este ratón es bastante normal. Vamos a empezar con el modelado. Lo primero que tenemos que hacer es borrar este modelo que tenemos aquí y vamos a añadir un objeto que no habéis utilizado mucho, la metabal, la metabola, los metabals. Añadimos una metabola, añadimos otra metabola, no, sobre la misma vamos a duplicar, a duplicar, vamos a echar un poquito para atrás, a colocarla un poquito así, vamos a duplicar también, la vamos a echar un poquito para atrás, aproximadamente en esta posición, más o menos veis cómo está quedando, ¿no? Bueno, pues así os tiene que quedar. Ahora hacemos otra duplicidad, bajamos y escalamos esta nueva metabola, la echamos un poquito para atrás, volvemos a duplicar, la volvemos a bajar, aproximadamente ahí, más o menos, más o menos, ahí. Volvemos a duplicarla, la volvemos a bajar, en esta ocasión la escalamos un poquito mayor, vamos a bajarla un poquito más, la volvemos a duplicar, la bajamos nuevamente y ahora la escalamos en el eje X. Bueno, para muchos esto ya podía ser un alien, pero vamos a continuar, vamos a continuar haciendo este misterioso personaje que va a ser el alien. Lo siguiente que tenemos que hacer, o el siguiente paso que tenemos que buscar, vamos a colocar quizás esta frente un poquito más para acá, ahí está bien. O tal vez la atrás, ampliarla un poquitín, quizás así quede más correcto. Puede que sí. E incluso esta de aquí, hacerla más pequeña, así nos gusta más. Así nos gusta un poco más, más o menos. Lo que tenéis que tener en cuenta cuando esculpís es que no tenéis que tener miedo a equivocaros, porque os vais a equivocar, todos nos equivocamos, evidentemente. Cuando tengáis hecho todo esto, lo que tenéis que hacer es convertirlo con alce en una malla. Lo convertís en una malla y veis que aquí hay un montón de restos, que las restos de influencias, que las metaballs nos dejan, que por supuesto podéis borrar después de haberlo seleccionado. Muy bien, ya tenemos parte del modelo. Lo siguiente que tenéis que hacer con este modelo es utilizar lo que se llaman, vamos a quitar esto, lo que se llaman las matcap, las matcap. Las matcap nos va a permitir ver el modelo como que fuera de arcilla, ¿no? Un color bastante interesante, nos permite trabajar con el modelo de otra manera más, como natural, por usar un término que podamos entender todos. Una vez que lo tenemos convertido, pasamos al modo escultura. Seleccionamos el objeto y nos vamos al modo escultura. Aquí está el modo escultura. Tiene una serie de opciones bastante interesantes con las que vamos a trabajar. Bien. Como he dicho antes, lo que tenéis que tener en cuenta cuando vais a modelar es que no debéis tener miedo a equivocaros. Aquí todos nos equivocamos. Es aconsejable quitar la perspectiva con el teclado 5 del numpad o el teclado numérico. Trabajaréis mejor. Por favor, no tengáis miedo a equivocaros. Bien. Imaginaos que esto es un monigote. Un monigote al cual le vamos a hacer, vamos a hacerlo bien, vamos a coger y utilizar lo que se llama topología dinámica. ¿Lo veis aquí? Topología dinámica. Bien. Clicamos sobre la topología dinámica y tiene una serie de opciones que es sombreado suave, que es la que vamos a activar. Hay un tamaño de detalles que lo vamos a poner en 10 de momento para poder trabajar correctamente. Intensidad, radio. El radio, como veis, cuando esculpís varía, porque no es lo mismo que yo haga algo así tan cerca, que yo me acerque y haga algo así. Como veis, es totalmente distinto. Entonces, el tamaño del pincel lo podéis modificar con la cercanía o lejanía. Y, por supuesto, utilizando la tecla F. F. Si cambiáis la tecla F, pues veis que, por supuesto, también nos permite, y también con Shift F, nos permite modificar la intensidad. No tiene la misma fuerza esto que, por supuesto, esto. Es evidente, ¿no? Bien. Como no tenemos tableta y estamos usando un ratón, tenemos que jugar con una serie de factores. Por tanto, os aconsejo que la intensidad no la pongáis al máximo, sino que la dejéis más o menos aquí para poder trabajar. Ni mucho ni poco. ¿Qué es lo que tiene un monigote? Un monigote tiene nariz. Una nariz, que es la que acabamos de dibujar. La nariz es un poquito ancha y se la vamos a poner así. Así, la nariz. ¿De acuerdo? Esto lo hacéis vosotros también. ¿Qué es lo que tiene un monigote? Pues un monigote tiene cejas. Se las vamos a poner. ¿Qué es lo que tiene un monigote? Pues un monigote tiene, por supuesto, boca. Vamos a hacerle una boca. No os asustéis con lo que os vaya a salir a vosotros. Una boca. Ahí tenemos una boca absolutamente espantosa, con una nariz espantosa y una boca horrible. Bien. El siguiente paso que tenemos que hacer, por supuesto, es suavizar. Suavizar. Con la tecla Shift pulsada y el botón izquierdo, lo que hacéis es suavizar partes del modelo que creáis que son abusivamente exageradas, ¿no? Y con Control, utilizando esta paleta que hay aquí, hay más modelos, utilizando esta, este tipo de herramienta de esculpido, con Control, lo que hace es hacer un circulito. Vamos a hacer un circulito de la cuenca de los ojos. ¿De acuerdo? Ahora el monigote sí que parece súper monigote. Vamos a rebajar un poquito aquí y vamos a hacer que tenga la nariz un poco más abajo. aproximadamente ahí. Bien. Vamos a continuar rebajando un poquito esta, esta papada que tiene. Vamos a quitar, vamos a quitarle algo de papada. Vosotros, como ya he dicho antes, no tengáis miedo al utilizar esta herramienta. Véis que a veces os cargáis cosas, pues luego las añadís, luego las añadís y problema solucionado. Si no os gusta, os podéis rebajar y podéis, por supuesto, reducir todo esto. Bien. Continuemos. Vamos a darle un poquito aquí de barbilla. Si con la barbilla os pasáis, como acabo de hacer yo, pues tampoco pasa nada. Vosotros reducís, 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 reducís o volvéis a dar hasta que encontráis el punto en el que os guste. ¿De acuerdo? Utilizando Shift y utilizando todas las herramientas que tenemos. Esto ya se empieza a parecer un poco más. La verdad es que como alien es un poco lamentable. Pero bueno, vamos a seguir trabajando en nuestro alien. Vamos a suavizar las concas de los ojos. ¿Y qué es lo que más tiene un alien? Bueno, pues un alien tiene, por supuesto, le tenemos que dar aquí estas marcas, estas típicas marcas y lo que vamos a hacer aquí es al revés. Lo que vamos a hacer aquí es hacerle aquí esta pequeña hendidura que muchas personas tienen, por supuesto. El mentón es un mentón demasiado fuerte. Entonces vamos a rebajar un poquito. Vamos a rebajar este mentón. No quiero que sea con un mentón fuerte mentón, sino con algo más pequeño. Vamos a rebajar aquí también y a suavizar aquí también. Ahora nos queda la barbilla un poquito de aquella manera, pero seguimos trabajando en ello. Bueno, vamos a darle aquí un poquito a rebajar y vamos a rebajar un poquito. Perfecto. Necesitamos darle una serie de características. Uno de los mayores problemas que vais a encontrar en el modelado es la boca. La boca es compleja. Ahora nos vamos a meter con ella, pero aquí hay una herramienta que nos va a permitir darle forma a este mentón. Hacéis así y fijaos. Esto ya es otra cosa. Esto ya empieza a tener buena pinta. Hay otra serie de herramientas bastante prácticas. Vamos a quitar, rebajar un poquito aquí. Otra serie de herramientas y esta boca, bueno, pues nos parece que no es demasiado apropiada. Como he dicho antes, no tenéis que tener miedo a equivocaros. Si queréis borrarla, borráis. Hay una herramienta muy cómoda para hacer este tipo de cuestiones que es esta y que, por supuesto, esto os permitirá hacer una boca bastante mejor que la que hemos hecho. Vamos a ver. Algo así. Una boca así. Un poquito más. Un poquito más por el centro. Así. Así. Observad los movimientos que hago, que es más o menos lo que tiene una boca. Como es. Así. Y aquí un poquito para abajo. Y luego rellenamos. De momento no os asustéis si la boca os parece muy grande. Se puede reducir un poquito, rebajar un poquito en algunas áreas. Luego ya nos meteremos con ella. Vamos a rebajar un poquito este mentón aquí. Y esto ya tiene mejor aspecto. Vale. Creo que tiene que tiene una nuca bastante gruesa. Entonces la vamos a rebajar. Con control. Apretáis. Y se la rebajáis. Vamos a rebajársela más. A ver cómo va quedando. Un poquito más por la zona de la espalda. Ahora, por supuesto, que no parezca que tiene chepa. Así. Perfecto. Bien. Continuemos. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno. Pues vamos a continuar con la nariz. Porque esta es una nariz que no es muy apropiada para un alien. La nariz alien supongo que será parecida a esto. Y aquí vamos a rebajársela un poquito. Bueno, ahora es una nariz alien un poco de aquella manera. Así. Vale. Vamos a rebajar aquí un poco más. Así. Así. Perfecto. Esto ya empieza a tener mejor forma. Y ahora la boca. Que es aquí cuando la matan. Bueno. La boca, lo que tenéis que hacer es utilizar esta herramienta. Esta herramienta. Y darle ahí. Como he dicho antes. Así. Así. Un poquito por arriba. Otro poquito por aquí. Y un poquito por abajo. Aproximadamente. Por supuesto, la boca tiene una comisura. La comisura de los labios. Que se la vamos a hacer con esto. Esta herramienta. Vamos a acercarnos. Que nos va a permitir hacer la comisura de los labios. Me ha quedado muy bien. Vamos a repetirla. Ya he dicho que no os preocupéis si os equivocáis. Así. Más o menos. Vamos a quitar la potencia. Un poco más. Para poder trabajar el suavizado de manera más apropiada. Vale. Esto ya se va apareciendo un poquito más. Vamos a utilizar la anterior herramienta. La de añadir. Vamos a hacerlo con bastante... Así. De esta manera. Vamos a añadir. Vamos a añadir por aquí. Concretamente aquí. En esta zona. Así. Añadimos. 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 Vamos a añadir por aquí. Añadimos por aquí. Y por supuesto por aquí. Y aquí. Más o menos. La boca es compleja. Es una de las... La boca. Los ojos. La nariz tiene menos complejidad. Y quizás las orejas también la tengan. O tengan menos complejidad. Hay que trabajarlo de una manera muy, 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 muy concreta. Una vez que vemos que hemos llegado a un punto en el cual no se trabaja bien. Lo que tenéis que hacer es aquí, aquí, reducir el tamaño del detalle. Y lo podéis poner a 8. Os permitirá trabajar con un poquito más de detalle. De tal modo que, bueno, pues... Vamos a hacer los agujeros de la nariz. Agujeros de la nariz. La mejor forma de hacerlo quizás sea con esta herramienta. No. Vamos a utilizar mejor esta. Así, 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 así. Eso es. Seguimos, 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 seguimos. Más o menos. Bueno. Me ha quedado mal del todo. Pasamos nuevamente a esta para perfilar la nariz. Para perfilarla. La nariz más o menos es así. La perfilamos un poco los bordes. Sí. Vamos a rebajar esta nariz. Así. El perfil quizás quede mejor si utilizamos esta de aquí. Vamos a reducirla. A reducirla. A reducirla. Y a suavizarla. Y la suavizamos. Shift. Con Shift. Recordad. Vamos a rebajarla. A rebajarla. Uy. Está por aquí mi gato. Está haciendo de las suyas. A ver. Un poquito de Shift. Vamos a darle algo de volumen. A ese labio inferior. Y un poco por aquí. Y otro poco por allá. Para luego rebajar. Más o menos es así. 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 Bueno. No es que tenga una boca fantástica. Pero. Aproximadamente es así. Esto estaría bien. De vez en cuando veréis que cometéis algún error que estropea. Un pequeño movimiento que no es muy apropiado. Algún cambio que no es bueno. Algo que habéis hecho. Que realmente se está cargando vuestro bonito modelo. Entonces. Lo que tenéis que intentar es retomar con el historial. Ese punto donde habéis empezado a estropearlo. Para recuperarlo. Así que tiene un aspecto un poco negroide. Este. Este extraterrestre. Vamos que es de un planeta donde hay mucho sol. Y entonces les obliga. A tener este tipo de rasgos. Una nariz muy ancha. Vamos a hacerle unos. Vamos a hacerle. Como que tuviera una especie. De. En vez de de oreja. Para que el vidrio no dure demasiado. Vamos a hacer. Vamos a hacer una máscara. La máscara se hace con control. Con control. Utilizando. Utilizando concretamente. Esta herramienta. Esta herramienta. Hacéis una máscara. Y observad. Que. Vamos a hacerla concretamente aquí. Con una presión de uno. Ahí está. Ahí está. Así. Así. Esto no. Esto no me está gustando. Esto no. Vamos a dejarnos de máscaras. Y vamos a hacerlo. Directamente. Con. Esta de aquí. Vamos a darle. Bastante potencia. La tiene. Intensidad. Y hagamos que. Tenga aquí. Una cosa extraña. Con una especie de sistema. Sistema. De comunicaciones. ¿No? Comunicaciones con la nave. Si es un extraterrestre. Y ha venido a la tierra. Pues tiene que tener la nave cerca. Entonces le ponemos aquí. Como unos cascos. Unos cascos. Supongo que. Esa tecnología. La tendrán ya muy superada ellos. Vamos a hacerlo un poquito más para acá. Así. 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 Y ahora os avisamos. A ver cómo va quedando. Sí. Seguimos. Más. Y más. Y más. Y más. Y en el centro también. Y más. Y más. Y más. Seguimos. Nuevamente. 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 Hasta aquí. Esto ya nos gusta más. Bueno. Este. Este terrestre. Tiene una boca que no me acaba a mí de convencer. Una boca. Un poco feilla. A hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Esto lo que hacemos es destruirlo bien. A dar una potencia menor. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Veamos Hace falta marcar en las bocas Bastante más la comisura Bueno, vamos aquí Y marcamos bastante más la comisura Vamos a marcarla un poquito más Un poquito más Y vamos a darle un poquito de volumen A esto Aquí, la vía inferior Siempre tiene un poquito más de volumen Así, así Eso es Esta no es la herramienta, por Dios La herramienta es esta Hemos dicho así 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 Y un poquito así Suavizamos, suavizamos Y suavizamos No sé No me acaba de convencer esta boca Vamos a ver A ver si conseguimos mejorarlo Por supuesto Con esta herramienta Lo acercamos Lo acercamos Ah, sí Vale Pues vale Esta nariz Esta nariz se puede mejorar Vamos a hacer una nariz Un poquito más Un poquito más No tan grande Es demasiado grande Tal vez Debería tener un aspecto Algo así Y es un poco ancha Quizás un aspecto Ah, sí A ver Y tal vez Un poco Un poco grandes Para nuestro gusto A ver No sé si esto mejora O realmente no Creo que quizás Lo podamos dejar así Vamos a suavizar Por esta zona A suavizar la comisura Vamos a marcar un poquito Esta zona de los labios A ver Y vamos a rebajar Todo esto O suavizarlo Rebajándolo un poquito Por supuesto Es un extraterrestre Que necesita También su Esternocleidomastoideo Que se lo vamos a hacer así Este está a punto Aumentando la intensidad Así Así no Así Así Y también Bueno Este ser Tiene clavícula Suavicemos Un poquito esto Y otro poquito por aquí Y suavizamos la clavícula Para que quede Más una clavícula extraterrestre Así Demasiado grueso aquí Reduzcamos la potencia Y suavizamos esta zona Y un poquito por acá Vale Esto ya va teniendo Mejor aspecto Tal vez un poquito por acá Correcto Sigamos con las orejas Que las hemos dejado ahí Veamos 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 Vale Esta nariz saliendo No, no, no No, no Además esta parte No es muy apropiada Hay que reducirla Esto hay que reducirlo A ver No, no, no Tiene una mente así Como demasiado Inapropiada Un cerebro demasiado Un cerebro demasiado Inapropiado No, nariz demasiado Grande para mi gusto Vamos a intentar Reducir un poquito A ver Sin dañar nada Así Sí que dañamos Entonces lo mejor Será coger Esta herramienta Darle un punto De influencia grande Coger Coger una potencia Importante Y Adiós Así no huela Nada Vamos a ponerle Una nariz Así Y por supuesto Vamos a poner Esto aquí Vamos a reducir Este mentón Un poquito A bajar Esto Esto no es así Es más bien Así Esto es más correcto Ahora lo arreglamos No tanto Ahí Desde aquí Bueno Puede valer Puede 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 valer Vamos a ver Cómo nos está quedando Cómo nos está quedando Con su sistema Le hemos quitado las orejas Por tardar menos tiempo La verdad Para que nos vamos a engañar Esto no está bien así Tenemos que utilizar Otra herramienta Que es esta Ha dicho antes Ahora damos Ahora damos Ahora damos Suavizamos 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 Así Y así Y así Perfecto Me gusta más Bien Y como es un extraterrestre Pues lo que hacemos Es colocarle ojos De extraterrestre Evidentemente Ojos grandes Ojos Extraterrestres Así Sí Utilizamos mejor esta otra herramienta Nos permite un juego mejor De este tipo de cuestiones Ojos grandes Un poquito almendrados Así Eso es Muy bien Un poquito mayor Más por aquí Más por aquí Es como que tuviera gafas No nos ponemos con los ojos Por la sencilla cuestión Y para ser honesto De que nos tiraría Haríamos el vídeo Muy largo Entonces lo que buscamos Básicamente Es que Aprendáis las ideas básicas Del modelado De una cabeza Más o menos Vaya hojazos En realidad Vamos a pensar Que son gafas Vamos a pensar Que son gafas Se las vamos a rebajar Un poquito A ver Con esto Así puede valer Y un poco por abajo Así Así Correcto Vamos a acercarnos A suavizar A suavizar Eso es Un buen suavizado Vale Bueno Pues Pues nada Aquí tenéis Vamos a suavizar Ya todo Es un Es a 3T joven Control Z A Sí Z Vamos A ver Vamos a ver Control F Esto es radio Shift F Presión Vamos a bajar la presión Para poder trabajar Con esto De manera adecuada Ahí está Tal vez esto Está demasiado marcado Ahí Ahí Esta zona No me gusta No me gusta nada Esta zona No me gusta nada Esta zona Hay que marcarla Un poquito Un poquito Así Eso es Bien marcadita Que quede bien marcada Esta área Un poco más Y ahora Un suavizado Un correspondiente Suavizado Aquí también Y Le vamos a dar Un poquito De volumen En esta parte Mm Mmm 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 Ahí está. Bueno, pues sí, tiene rasgos un poco negroides. Vamos a aumentar, a hacer un pequeño... Vamos a entrar con este, a darle un poquito aquí. Darle más potencia. Nos acercamos para tener un poco más de precisión. Mejor así. Suavizamos. A ver... y un poco por acá. Y suavizamos. Y suavizamos. Esto ya tiene mejor pinta. Vamos a mejorar esta boca, que no nos acaba de convencer. Darle así. Así. Y darle así. Muy bien. Con su correspondiente suavizado. Burritos extraterrestres. Ahí está. Ampliamos un poquito esta zona. Más chiquitito. No. Desde ahí no. Eso es. Ah, sí. Vale. Pero ya está. Aquí tenéis a vuestro ser extraterrestre. En realidad parece bastante terrestre. ¿No es cierto? Bueno. Veintisiete minutos. No está mal para haber modelado de cero a este ser. Vamos a mejorar esto. Ahora sí. Vamos a hacer. Somos un poco perfeccionistas. Y la boca un poquito. Shift F. Bajamos la presión. Ahí. La boca un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Por aquí. Shift F. Un poquito más de fuerza. Eso es otra cosa. Ahí está. Ajá. 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 Pues aquí lo tenemos. Nuestro extraterrestre. Vista en perspectiva. Vista superior. De lado. Le quitamos la perspectiva para que lo veáis un poquito mejor. Tiene mucha narizota. Mucha narizota tiene nuestro ser alien. Normalmente no tienen tanta. Pero bueno. Nos permite haber entendido todo esto. Espero que os haya ayudado. Y otro día nos ponemos con los ojos. Nos ponemos con la boca. Y hacemos todo tipo de cuestiones adicionales a este modelado. Con ratón. Recordad. Esto se ha hecho con ratón. Evidentemente si hubiera utilizado tableta la precisión hubiera sido bastante mayor. Venga. Pues lo dicho. Un abrazo desde todos. Un abrazo a todos. Vamos a quitar. Aquí. Una serie de cuestiones. Para que se vea. Bastante mejor. Así. Un abrazo a todos. Y. Nos vemos en el próximo vídeo programa del canal. Vídeo tutorial del canal Blender. Hasta pronto. Todo. Todo.